Convertirnos a Cristo, es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de tener un encuentro con el Señor y prepararnos para la venida del Señor porque se acerca, amado, se acerca a su venida. Vendrán, como dice la Escritura, como un ladrón en la noche, dice la Biblia, ¿verdad? Vendrá Él, Él vendrá a buscar ese pueblo, vendrá a buscar esa iglesia que está preparada ya porque la iglesia está preparada para irnos. Yo no sé de ti, pero ya yo estoy preparada. Ya yo estoy preparada con mi equipaje, gloria a Dios, ¿verdad? Orando todo tiempo, de madrugada, guardando su estatuto, su mandamiento, su promesa y esperando en Él que venga a buscarlo, ¿verdad? Y orando intensamente porque nos mandó a orar por la familia, nos mandó a orar unos por los otros, nos mandó a orar por la iglesia, nos mandó a perdonar porque hay que perdonar. Y hoy vamos a tocar un tema hermoso que se trata del perdón y justamente la pastora Ginette, mi amiga, que estamos juntas y vamos a seguir juntas trabajando en el ministerio de las misiones que ella tiene. Y también estará también con nosotros a la pastora Brenda Santiago de Ocala. Así que manténgase en allí, abren sus Biblias para que si tienen que hacer unas notaciones, las pueden hacer y pueden conectarse con nosotros en esta noche. Así que la voy a pasar con nuestra querida pastora Ginette. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta noche, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Estamos en dos páginas, estamos en la mía y también estamos en la pastora, ¿verdad? Esther, Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este día. Ha sido un día fuerte, ¿verdad? De muchas cosas. Pero la pastora, pues, hacía rato me estaba invitando, ¿verdad? Para traer este mensaje en este día. Y me dice, vamos a hablar del perdón. Y creo, ¿verdad? Que es una palabra muy bonita, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues, vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34, en esta noche que dice de esta manera. Bendito Dios. Estamos buscando a la pastora Brenda Santiago. Un momentito. Vamos a buscarla. Damos gloria al Señor. No tenemos la autoría de la música. pastora, ¿verdad? Pastora Brenda. Segundito, sean pacientes con nosotros. Amén. Estamos aquí en familia. Amén. Estamos en familia. Pues, pastora Brenda no, no. Brenda Santiago. No sale. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga, Mili. Mili. Desde Atillo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la pastora Esther es de, ¿verdad? De Aguadilla. Pero estuve en Atillo y en Atillo. Qué lindo. Y estamos en esta hora aquí. Así que, ¿verdad? Lucas 23, 34 dice de esta manera. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dios añada bendición a esta palabra, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Hablar sobre el significado del perdón. Que en este tiempo se necesita, ¿verdad? Exacto. El perdón. Muchas veces tenemos que aceptar cuando cometemos errores, ¿verdad? Amén. Porque no somos perfectos. Amén. Y, ¿verdad? Yo, yo sé que la pastora también, ¿verdad? Cuando cometemos errores, pues aceptamos nuestra falta. Amén. Y cuando ofendemos, ¿verdad? Tenemos que también aprender a ver cuando nosotros ofendemos a los demás. Y también pedirles perdón. Así que, ¿verdad? Esta palabra, vemos que el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? Y nos hace un llamado a todos a perdonar. A perdonar a los que nos ofenden. A perdonar a aquellos que se burlan de nosotros. A perdonar a aquellos que nos hacen cosas también, ¿verdad? Que son desagradables. Delante de la presencia de Dios. Así que, ¿verdad? La falta de perdón causa dolor, sufrimiento en nuestras vidas. Y si nosotros nos aprendemos a perdonar, lamentablemente, pues nuestro corazón, ¿verdad? Se llena de raíces de amargura. Raíces de amargura y de muchas otras cosas. Así que en esta noche, ¿verdad? Vemos a Jesús en el Calvario. Y muchas veces tenemos que ir al Calvario, donde estaba Jesús, ¿verdad? Ahí en ese madero. Ir a esa escena muchas veces, ¿verdad? Y reconocer nuestra vida delante de Él, ¿verdad? Y Jesús pudo haber bajado de la cruz. Tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús decidió decir unas palabras que nos enseña a nosotros a pedir perdón. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si la gente hubiera sabido lo que estaban haciendo en contra de Jesús, Dios te bendiga, Sara. En España, Dios te bendiga, sierva. Creo que no hubiese hecho absolutamente nada. Pero Jesús necesitaba morir en la cruz. Era necesario que Jesús, ¿verdad? Muriera y nos redimiera a través de aquella sangre que fue derramada. Y fue vituperado, fue tratado como lo peor. Y muchas veces nosotros podemos estar en situaciones, como dije, tenemos que aprender a pedir perdón, ¿verdad? Y perdonar también a aquellos que nos hacen daño, pastora. Amén. Estamos esperando aquí a otra pastora que se va a unir a nosotros. También va a estar aquí en este Facebook Live. Ciertamente, como dijo la pastora Ginette, muy cierto, amado. Vemos, ¿verdad?, el sacrificio grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, pastora Ginette, nosotros tenemos que despojarlo muchas veces de nuestras actitudes. Porque a veces tenemos, la carne se levanta. Y es uno de los factores, punto, que yo estoy viendo, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, cómo la carne se levanta. El cristiano, el verdadero cristiano, ¿verdad?, tenemos que vivir una vida pacífica, una vida de paz, no tener enemigos, perdonar, como dijo nuestro Señor, Dios bendiga a la hermana, perdonar a aquellos que nos hirieron, que nos hicieron daño, hay que perdonar, hay que perdonar. Y aunque a veces nosotros, ¿verdad?, como que nos ponemos puto reverde. Y sentimos, pues, no voy a perdonar porque me hicieron tantas cosas, no voy a perdonar. Y eso es algo que el enemigo lo pone, amado. Para que tú no pidas perdón o perdón al que te dio, ¿verdad? Dios bendiga, amada, te bendiga. Y nosotros los cristianos tenemos que humillarnos. Como bien dijo la pastora Jeanette, que si nuestro Señor Jesucristo fue hasta la crucifixión, a dar su vida, su vida a rescate por nosotros, a perdonar, ¿verdad? Tocó perdonar a aquellos romanos que nos mataron, todo lo que le hicieron, humillarse de la manera que él murió. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos tan grandes que no podemos pedir perdón? Y yo soy una persona, yo soy una trabajadora social, primeramente. Soy una pastora, pero mi oficio es maestra y trabajadora social. Y yo he visto que hay dureza en los corazones. Una palabra tan sencilla es pedir perdón. Una palabra tan sencilla es, mira, discúlpame. Pero ni siquiera tú oyes eso. La gente dice, pues, lo siento. Y esa no es la mejor actitud, amado. Nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que ser humildes. A eso Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, pastora. Nidia Albino. Amén, amén. Gracias. Estoy en Orlando, Florida. Estoy como el arroz blanco en todos los lugares. El Señor quiere que perdonemos. Y yo como trabajadora social, tengo que dar algo en la escuela con los niños. Yo veo la dureza de muchos niños, pastora. La dureza de los niños reverbia. Veo ira en los niños, en los jóvenes, que yo soy maestra de high school. Y yo veo eso. Y me da una tristeza tan grande. Y entonces yo me la acerco, ¿verdad? Con amor. Y le pregunto, ¿por qué tú estás de esa manera? ¿Qué te pasa? Y cuando ellos se sueltan y comienzan a decir, mira, maestra, mi papá pasó esto con mi papá. Pasó esto con mi mamá. No vivo con mis padres, ¿verdad? Ahí inmediatamente yo puedo ver, ¿verdad? ¿Dónde está la raíz? El por qué de que ellos están rebeldes y no pueden pedir perdón. Y yo creo como cristianos que somos, ¿verdad? Como dice la Escritura, somos la sal de la tierra, somos la luz. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros los pastores, los ministros, la iglesia completa del Señor Jesucristo, que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, perdonar a los pastores, porque muchas veces pastores me gustan herir con su forma de hablar, como que no sabe, ¿verdad? No sabe cómo, yo digo personas que les faltan éticas, yo lo podría decir de esa manera. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, los que amamos a Dios de verdad, amamos su palabra, vivimos esta palabra, tenemos que perdonar, tenemos que dejar el orgullo. Muchas veces, pastora, hay orgullo en el pueblo de Dios. Lo mismo como me decía el Señor anoche, el orgullo que tenía su pueblo Israel, que por causa de ese orgullo ellos perdieron la salvación. Ellos no lograron entrar en la tierra prometida. Y esto es una palabra, un tema tan fuerte, ¿verdad?, el perdonar, que el Señor quiere que nosotros perdonemos, que saquemos todo eso que está dentro de nosotros para que pueda fluir, ¿verdad?, el llamado que Dios nos ha hecho. Porque yo sigo creyendo que Dios va a levantar una nueva generación y va a ser nuestros hijos. Yo sigo creyendo que Dios va a levantar una nueva generación, va a levantar nuestros hijos, va a levantar nuestros sobrinos, nuestra familia. Y vamos a ver cosas grandes en medio, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en el mundo entero con la guerra, con los rumores de guerra, pestilencia, hambre, estos huracanes. Todas estas cosas que estamos viviendo, que son señales del fin, que ya estamos, ya estamos, pero aún no es el fin, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar. Él va a hacer cosas grandes, en breve, en la torana. Y hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Aunque en nuestros ojos no veamos nada, tenemos que perdonar a nuestros hijos. Muchas veces, ¿verdad?, nuestros hijos nos hieren y nos hacen cositas que ellos, ¡guau!, yo no me merezco esto. Yo siendo una madre ejemplar, una madre que siempre estoy allí, una madre que ora, la vida dice también, ¿verdad?, que los padres honran a los hijos como los hijos honran a los padres. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando vemos la familia enojada, los hijos enojados que no hablan con sus padres. ¿Qué tú puedes decir, pastora? Amén, sí, claro que sí, ¿verdad?, podemos ver cómo está la familia en este tiempo, ¿verdad?, una desintegración, ¿verdad?, por causa de diferentes problemas. Los problemas de herencia, especialmente, ¿verdad?, vemos cómo los hijos se enojan con los padres, los padres con los hijos, y vemos las peleas por las herencias, por el dinero. Pero son muchos factores, ¿verdad?, y el Señor nos llama, ¿verdad?, hace un llamado a nosotros a perdonar, a perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que también nosotros ofendemos. A veces podemos ofender sin darnos cuenta, porque a veces podemos ofender a una persona sin darnos cuenta, pero hay veces que se hacen cosas a propósito, ¿verdad? Y cuando se hacen cosas a propósito, nosotros tenemos que aprender a reconocer, wow, yo hice esto, no lo debí de haber hecho, ¿verdad?, y debemos de doblegar ese orgullo, ¿verdad? Y quitar de nosotros ese temor de ir donde esa persona, y decirle, mira, perdóname porque yo te ofendí, mira, perdóname porque yo dije una palabra que yo no debí de haberte dicho. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor mismo, ¿verdad?, pasó sufrimiento. Cuando hay falta de perdón, la persona no puede dormir. Y hay personas que tienen situaciones guardadas dentro de ellos por 20, 30, 40 años. Raíces de amargura. Exactamente. Y la raíz de amargura para otra cosa, para el odio, el rencor, y cuántas cosas no vivimos nosotros, ¿verdad? Hoy estábamos hablando, teníamos sentimientos, creo, encontrados porque, ¿verdad?, se viven muchas cosas. Si yo le contaba, ¿verdad?, a la pastora, ¿verdad?, muchas cosas que he vivido en el evangelio, cosas tristes también, ¿verdad?, cosas que a veces vivimos y tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que mirarla a la gente y seguir caminando, ¿me entiendes? Y no quedarnos ahí, no quedarnos en ese momento, ¿verdad?, y perdonar, vivir tranquilo. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros tenemos un corazón sano, porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque si tú tienes resentimiento contra una persona, lo que tú vas a hablar es cosa negativa, 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 ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el dolor, el dolor que uno tiene por dentro de que alguien te haya ofendido o que tú hayas ofendido a alguien, eso puede causarnos también enfermedades. Hay enfermedades del corazón. Cuando uno sufre, ¿verdad?, especialmente cuando se sufre en silencio, ¿verdad?, hay cosas que no se hablan. El callar, este, comienza tu corazón a enfermarse. Y estoy hablando no solamente del alma, yo estoy hablando de este miembro que tenemos aquí, que pompea la sangre en todo el cuerpo. Amén. Es un músculo que también comienza a fallar. Amén. Así que, ¿verdad?, el Señor nos enseña a perdonar. Dice que, ¿verdad?, Él dijo esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solamente eso, dice que estaban, repartieron sus vestiduras y echaron suerte sobre ellas, ¿verdad? Como que no les importaba o no reconocían quién era el caballero de la cruz. Y así es mucha gente hoy en día, ¿verdad? Así que, aprendamos a perdonar. Yo he tenido muchas veces que pedir perdón. Aún a veces, sin yo ofender, sin yo haber hecho nada, yo he tenido que pedir perdón. Y muchas veces he tenido malas acciones y he tenido que pedir perdón también, pastora. Claro que sí. Porque nosotros aquí no somos la superperfecta. Exactamente. Aleluya, gloria a Dios. Así mismo he amado. La palabra perdón es una palabra poderosa. Y es una palabra que Dios bendiga a mi hermana Esmilda también. Dios bendiga a todas. Estamos aquí en una estadía corta, en una asignación corta, trabajando. Y pues, ya esta semana regreso a Puerto Rico resolviendo situaciones, ¿verdad? Y el Señor ha puesto en mí una carga tan grande. Ha puesto una carga grande por lo vi, lo menospreciado, por muchas personas que están heridas. Sí, la iglesia, pero me ha puesto una carga grande a mí por las personas que están heridas. Personas que están en las calles, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue de los atios de la casa, se fue a aventurar, ¿verdad? Me ha puesto en mi corazón personas adictas, personas enfermas, ¿verdad? Del alma, que por X o X razones pasaron algo grande, que lo marcaron. Y yo le estoy pidiendo a Dios mucha sabiduría, porque es ha puesto en mí un fuego ardiente por este tipo de población, de que hay que trabajar con ellos. Porque la iglesia del Señor, lamentablemente, no quiere hacer ese trabajo social, pastora. Y la iglesia, lamentablemente, está muy cómoda, está en un comfort zone. Y no queremos salir de esas paredes, porque estamos tan contumbrados, ¿verdad? Todos los domingos escuchar una palabra, sentirnos tan bien dentro del templo. Pero entonces, aquellas ovejas que todavía están afuera del redil, que necesitan urgentemente, ¿verdad? Que alguien vaya y las abrace y le diga, mira, Cristo ya te perdonó, Cristo te ama. Yo le doy gracias al Señor, que llevo muchos años en este fío, trabajando con esta población. Pero muchos años, pero muchos, muchos de los que me conocen, saben que llevo muchos años. Ya tengo un doctorado en esto. Creo que me voy a graduar como una doctora. ¿Por qué es que llevo tanto? Porque lo más importante aquí, no lo mucho que tú sabes, es tener amor, empatía, sentir el dolor, compasión. Hoy mismo estábamos comiendo, yo y la hermana. Y yo, este, te digo que yo vi un muchacho homeless. Y me partió el corazón. Era americano. Me partió el corazón, creo que fue ayer, que estábamos comiendo. Y, este, fui a un sitio a comer y vi un joven y me partió el alma. Y miré alrededor tantas personas. Tú podías verle en su rostro, amado, la tristeza que ellos llevan. El alma destruido. Pero yo creo, pastora Ginette, que nosotros como iglesia, que somos la luz de la tierra, tenemos que esforzarnos más. Amén. Tenemos que hacer un trabajo fuerte para el Señor. Así es. Y esto no se trata de una sola persona. Yo felicito a todas las pastoras que están trabajando para la obra del Señor. Yo las felicito. Y yo las, yo las bendigo. Y yo oro por cada una de ellas. Porque yo siempre estoy orando, soy una intercedora también. Como que mi nombre es Esther. No se equivocaron por ponerme ese nombre, Esther. Y yo también admiro aquí a la pastora Ginette, que es una misionera del Señor, que ha viajado tanto. Ha ido a Honduras, que está levantando obras con personas humildes. Porque mira si la humildad es tan importante en este caminar. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser bien humildes, amados. Y yo admiro a la pastora porque la pastora ha levantado obras, está levantando. Sigue trabajando con lo vil, trabajando con la pobreza, trabajando con muchas situaciones. Y ella no se ha quitado. Y ella cuenta, ¿verdad? Esas historias tan hermosas. Y yo creo, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, no importa dónde tú te encuentras. No importa si estás en Puerto Rico. España. España. Europa. El Señor quiere una iglesia sana. Amén. Y para que nosotros podamos producir y fluir en nosotros el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar sano. Sano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, ¿verdad? Dios quiere que tengamos un corazón sano. Cuando tenemos un corazón sano, ¿verdad? Emociones como esta, la falta del perdón, ¿verdad? Que creo que es muy importante el perdón en las familias, entre hermanos, ¿verdad? En la fe. Perdóname, te ofendí. Hablé mal de ti. Murmuré mal de ti. Me burlé de ti, ¿verdad? Porque vemos esto cada día. Te hice daño. Te puse el pie para que te cayeras. ¿Verdad? Esto lo vemos a diario y hay personas que no saben pedir perdón. Hay personas que no saben el significado de lo que dice Lucas 23, 34, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, ¿verdad? Repartieron las vestimentas de Jesús allí, echaron suerte. Si allí se burlaba la gente de Jesús, sin embargo, no sabían aquel sacrificio que Jesús estaba pagando, ¿verdad? Por toda la humanidad. Así que el perdón es necesario. No podemos buscar la venganza propia. Hay gente que le gusta vengarse, ¿verdad? Vemos el corazón lleno de maldad en muchas personas, ¿verdad? Y el Señor dice, mía es la venganza, yo daré mi pago. O sea, quédate quieto, te hacen daño, te critican, te señalan, te vituperan, te apuñalan. Quédate tranquilo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esas personas, yo les hablo a esas personas como nosotros que hemos vivido cosas fuertes en este camino. Que posiblemente han habido momentos donde hemos dicho, ya no quiero seguir. Soltarlo todo. Soltar la toalla, ¿verdad? Créanme que sí, muchas veces. Y esos momentos han llegado, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no. ¿Por qué? Porque hay personas que alcanzar, ¿verdad? Hay gente que ama a Dios. Y como decía la pastora, ¿verdad? En estos días hemos estado trabajando en unos asuntos de ella. Y hoy tuvimos un percance que por lo menos me cae encima todo aquello. Yo digo que el Señor es maravilloso. El Señor quiere una iglesia saludable. Para que tú y yo podamos estar saludables, tenemos que vivir esta palabra tal como dicen. Yo puedo predicar, predicar, predicar. Y puedo predicar hermoso. Y llenarme todas las estrellas esas que me mandan a veces a mí. Yo me paso buscando, pero ¿dónde están las estrellas? ¿Dónde están los chavitos esos que me dicen? Tengo una de South Carolina, la profeta Joan, que es tremenda. Amén. Cuando yo publico algo, ella me manda 10, 10 estrellas. Yo no entiendo qué es eso, pero voy a investigar porque soy nueva en todo esto. Pero el Señor quiere de nosotros, amada, que me escucha. Que perdonemos, que olvidemos. Mira, para que el Espíritu Santo pueda fluir nosotros, tenemos que perdonar. Punto. A veces, mira, el tiempo, lo mejor de nosotros es el tiempo. Dios usa el tiempo para sanar. Amén. A veces nos hieren y no podemos ir donde esa persona, ¿verdad? Hablar porque hay como una pausa, una pared, una barrera que no podemos. We cannot get near that person. Tenemos que esperar en el Señor. Y el Señor es tan maravilloso y tan perfecto en todo lo que hace. Que el tiempo, como dicen en AMSCA, de salud mental, tiempo y espacio. Eso lo usamos mucho en AMSCA, en trabajo social, tiempo y espacio. Eso significa que tenemos que tener un tiempo para ese cliente, ¿verdad? O esa persona y espacio para que esa persona vuelve, ¿verdad? Caiga en tiempo. Así mismo somos nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere. Que con el tiempo, Dios va borrando, va sanando esas heridas, ¿verdad? Sí. Y vuelve y nos monta otra vez, ¿verdad? Aleluya. En el espacio donde Él quiere que estemos. Porque no podemos detenernos por nadie. Hay mucha gente, como dijo la pastora, malvada, gente nicua. Gente que le gusta hacer el daño. Que está ahí todo, ¿verdad? Todos estos frutos, que no son frutos, que son, ¿verdad? Obras de la carne. De la obra de la carne, que es la envidia, la contienda, los celos. Esas cosas se meten para robarnos, ¿verdad? Para robarnos de la esencia del Señor. Pero el Señor nos quiere que nosotros nos miremos, que no paremos en ningún momento. Así es. Porque no es tiempo de pararnos. No es tiempo de detenernos. Si el hermano te hizo un daño, mira, yo sé que duele. Porque cuando nos ofenden o nos hacen algo, duele, duele. Porque a mí me han hecho mucha. Y yo he tenido que, mira, tragarme el buche bien tragadito. Y he llorado lágrimas de sangre. Y me he escondido, si es posible, si me dejan con debajo de la cama, me escondo. Porque cuando yo niña, mami decía que yo siempre estaba debajo de la cama. Yo era una niña bien tímida. Ya no lo soy, gracias a Dios, la transformación. Pero mami dice que yo era una niña bien tímida. Cuando llegaba mi tío Pedro, con su esposa Lidia y mi tío Guillermo. Yo corría corriendo para el cuarto, pastora Ginette. Y me metía debajo de la cama en oscuridad, asustada, temblando. Mira eso. Y Dios, ¿verdad? Es una obra grande porque ya yo no soy así. Pero nosotros venimos, ¿verdad? De, ¿cómo te digo? Del nacimiento, ¿verdad? Como el libro que escribió la hermana, los desarrollos de las etapas, ¿verdad? De nuestra niñez, adolescencia. Tantos cambios, tantas cosas que pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enfocarnos también en nuestros hijos. A ver por qué nuestros hijos, ¿verdad? Están como están. Porque no podemos entender, ¿verdad? Por qué ellos están así. Pero nosotros tenemos que escudriñar y mirar para atrás. Y muchas veces los padres tienen que pedirle perdón a sus hijos. Y los hijos también pedirle perdón a sus padres. ¿Qué tú podrías decir, Madel, perdón, doctora? Es cierto, ¿verdad? Creo que debe de haber una reconciliación, ¿verdad? Hay familias cristianas, estoy hablando de gente creyente y no creyente también, ¿verdad? Que viven en esa constante guerra. Hijos que no le hablan a sus padres. Padres que no se hablan. Hermanos, hermanas, ¿verdad? Y hay que ir a la raíz del problema, ¿verdad? Que está dentro del corazón del hombre. Y, ¿verdad? Si nosotros pedimos perdón, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pues, lamentablemente, si eres ese tipo de persona que dices, yo perdono, pero no olvido. Hay muchos que dicen así. No saben lo que es el perdón porque Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús pudo haber dicho lo mismo. Padre, perdónalos, pero acuérdate que me crucificaron injustamente. Pero Jesús no usó esas palabras. Así que no podemos anhelar la venganza. Hay gente que anhela la venganza. Y eso es malo. Eso es tener un corazón perverso. Así que, ¿verdad? Creo que necesitamos tener un corazón limpio y puro, ¿verdad? Delante de Dios. Hay una alabanza bien linda que dice, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para alabarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel limpio. Como el cristal. Panto, aleluya. Un corazón que sea. Tenemos que volver a la raíz, amado. Tenemos que volver a la palabra. Amén. Volver a la senda. A los caminos. Gracias. Tenemos que volver a esta hermosa palabra. Por eso es que el cristiano verdadero, ¿verdad? Tiene que estar sumergido en esta palabra. Amén. En estudio bíblico constantemente. La lectura de la palabra. La oración. El ayuno. Porque estas tres cosas van acompañadas juntamente con la alabanza, ¿verdad? De que nuestros corazones no se van a afectar. Venga lo que venga y pasa lo que pase. Las personas que no siempre, porque el enemigo siempre va a estar allí heriéndonos. Porque si algo enemigo está, es que él quiere que tú te pares. Él quiere paralizarte. Y si él llega a ponerle en ti una raíz de amargura, créame que por ahí entra el cáncer. Y muchos tienen cáncer por las raíces de amargura. Porque no pudieron perdonar. Y el cáncer viene y la diabetes también. Emocionan. Mira. Y la diabetes emociona. Viene esta enfermedad terrible, amado. Que nosotros tenemos que sacarlo para afuera todo. Que dile perdón al Señor. Si hay que escondernos, que hay que gritar, hay que hacerlo, amado. Tenemos que liberarnos. Autoliberarnos. De todas estas cosas que el enemigo siempre va a poner en el camino para detenernos. Porque el enemigo lo que quiere es que tu ministerio, la palabra profética que Dios ha puesto en tu boca, te calles. Enmudecerte. Entonces lo que quiere es que tú te quedes solo, sin nadie, ¿verdad? Porque eso es lo que me decía el Espíritu Santo. Estrategia del enemigo, que son maquinaciones del enemigo. Nosotros tenemos que ser astutos. Tenemos que ser personas sabias, entendidas. Y saber y mirar que tenemos un enemigo de las almas, un adversario que nos odia. Él no nos ama, él nos odia, ese adversario. Y él siempre estará allí como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos de este enemigo. Tenemos que guardar nuestras vidas. Tenemos que guardarnos, ¿verdad? De que el Señor no nos contaminemos. Y si nos hacen daño, mira cuántas cosas le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y él dio su vida en rescate por nosotros. Él derramó su sangre preciosa. Él lo dejó todo para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Hay gente dura. Yo les he visto gente orgullosa, dura, que dicen que son cristianos. Yo no sé qué clase de cristianos son. Pero que no tienen amor en su corazón. No tienen amor en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así es, ¿verdad? Hay gente que son así. No son sensibles. No son, este, ¿verdad? Hay gente que sienta esa bondad, ese amor, esa misericordia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que, ¿verdad? Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Amén. Así que pide perdón, ¿verdad? Llame a esa persona. Arregla tu asunto, ¿verdad? Con esa persona. Bendito sea el Señor. Porque el Señor está esperando, ¿verdad? Que deje ese paso. Porque, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Y no amo a mi hermano. No amo a la persona que me hiere, a la persona que me hace mal. Perdona y sigue caminando. ¿Verdad? Porque este camino es bastante largo. Así que, ¿verdad? La pastora Esther es trabajadora social. Trabaja con personas que tienen problemas de salud mental. Drogadicción, ¿verdad? Rehabilitación. Rehabilitación con prostitutas, con gente de la calle. Personas fuertes. Con situaciones que no todo el mundo tiene ese valor y tampoco tiene esa compasión para trabajar con este tipo de personas, ¿verdad? Y es una mujer que está preparada para esto. Es maestra también de escuela. Así que, ¿verdad? Aprendamos de esta lección. Aprendamos, ¿verdad? Que el no perdonar trae enfermedades, trae sufrimiento, trae dolor. Estás triste todo el tiempo, ¿verdad? Y solitario. Y solitario. Tenemos que dejar que Dios, pues, sane los corazones. Así que, de la única manera es perdonando y perdonarnos también a nosotros mismos, porque tenemos que aprender a perdonarnos, ¿verdad? Muchas cosas. Definitivamente. Yo he aprendido en este caminar a guardar silencio. Se me ha hecho bastante difícil, ¿verdad? Pero yo he aprendido a guardar silencio y callar. Yo siento de parte de Dios que me manda a callar. No claudique. Calla. Emudécete. Espera en mí. Yo soy. Yo soy el Dios de la venganza. Yo daré el pago, ¿verdad? Mira la venganza y yo daré el pago. Mucha gente me ha herido, este, pastora Ginette, por causa de la unción que cargo. Me han tenido mucha envidia. Yo he sentido mucho rechazo, especialmente del pueblo de Dios. Se sienten muchas veces como intimidados con mi presencia. Y, pues, me celan de lo que yo cargo, que es la esencia del Espíritu Santo. Porque es que se paga un precio para poder tener esto. Uno paga un precio al alejarse de todo el mundo. Este, a mí me han invitado fiestas. Yo no he podido ir a la fiesta. Porque el Señor no me permite. El Señor me tiene siempre en su presencia, orando, intercediendo y trabajando en las calles. Porque el trabajo mío es en las calles. El trabajo mío es evangelístico también. Donde yo predico, donde yo voy, donde las almas. Donde estamos constantemente en las radios, llevando palabras, esperanza y vida. New Hope and Life, que es nuestro ministerio. Esperanza y Vida, The Rehab Center. Women's Potter House, que es de las mujeres. Y estoy esperando unas escuelas que me van a dar. Y estoy esperando en el Señor, como dijo el Salmita. Pacientemente esperen, Jehová. Pero Dios sabe el por qué. Yo le pedí esto a él, porque necesitamos restaurar nuestros jóvenes. Hay que sacarlos de las calles. Porque muchos están heridos. Y entonces, lo triste de todo es, pastora Ginés, que los pastores, lamentablemente, tengo que decirlo así, porque muchos de ellos me conocen como soy. Yo no tengo pepita en la lengua. Los pastores no quieren trabajar, lamentablemente. Tienen las iglesias llenas, con los 10 mil ofrendas. Pero no quieren hacer el trabajo social terrible, problemático, que están en las calles. Y a cuenta le darán a Dios. Porque los altares son buenos. Y hay buenos están en la iglesia. Pero eso no es todo. Yo no veo por ninguna parte de la vida que Jesús dijo, los quiero en los altares, con el micrófono, exaltándose unos a los otros. Y subiendo ellos para arriba. Y yo, ¿dónde estoy yo? Que fui yo el que morí. Entonces, lamentablemente, yo no voy a tocar ese tema hoy, ¿verdad? Pero más adelante sí lo tengo que tocar, porque estoy bien en molesta con eso. Y muchos grupos favoritos que hay, tú sabes, dentro de las iglesias. Y después hablan de la unidad. Yo no sé qué unidad es esa. Porque si hablan de la unidad, si mi hermano no está en el nivel de ellos, pues mira. Yo estoy esperando que Wanda Jolón, la pastora Wanda Jolón, me invita a predicar en su iglesia. Yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando que la pastora Irma, de allá de San Germán, me invita a predicar en su iglesia. Pero no lo hacen. Pero yo sé que un día yo voy a entrar en esas iglesias. Porque el mensaje que Dios me ha dado es un mensaje de restaurador. Es un mensaje fuerte. Donde la iglesia se tiene que alinear. Igual con el apóstol Mickey, el pastor Mickey de la iglesia de Josana. Yo sé que yo voy a estar en esas iglesias. Y no es porque yo quiero estar. Es que Dios me va a llevar. Porque hay muchos temas que tenemos que tocar. Porque la iglesia necesita volver otra vez a ese primer amor. Volver a la senda. A ese primer amor. Porque si yo digo que yo amo tanto a Dios que nunca lo he visto. Y no puedo ir donde mi hermano, mi hermano. A pedirle perdón porque la ofendí. Mira, hay hermano, hay gente que llevan años que no se hablan. Y qué triste es eso. Que no se hablan. Y están en los altares, hello. Están en los altares. Y eso es un peligro. Hay que tener cuidado. Hay que escudriñar la palabra. Hay que vivir esta palabra, pastora Jeanette. Hay que vivirla. Porque si yo digo que yo soy una pastora y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Que vengo siendo como un qué? Símbolo que retiñe. Que retiñe y que no suena nada. ¿Por qué? Porque en mí no hay nada. Así es. Y el Señor no quiere eso, amado. Su venida está cerca. Hay gente que me están viendo. Igual que acá también. Hay mensajes. Mira qué lindo. De la pastora Jeanette. Nos están viendo de ambos teléfonos. La pastora Brenda, no sé qué pasó. Pero mañana haremos otro. Y que tenemos que perdonar. Amén. Claro que sí. Tenemos que perdonar, pastora Jeanette. Es bien importante, ¿verdad? Por aquí está Carmen Guerra desde K. Coral aquí en Florida. Yo conozco a Carmen Guerra de muchos años. Así que Dios te bendiga, Carmen Guerra. Y solamente confía en Dios. Dios, créele al Señor Mili, créele al Señor Nelly Ramos desde Honduras. Nos está viendo. Así que, ¿verdad? Todos mis hermanos en Honduras. La Iglesia de Cristo, la Roca Fuerte también. Ana de Norte Carolina. Ajá. ¿Verdad? También está ahí. Dios me les bendiga. Esa familia hermosa. La familia mezquita. ¿Verdad? Ahí está. También desde España. Sara González dice de esta manera. Un segundo. Hay un mensaje aquí. Aquí tenemos la pastora Brenda Santiago de Ocala. Pastora. Qué bueno que te entraste también. Amén, amén, amén. Estamos hablando sobre el perdón. Pastora, ¿qué tú nos puedes decir sobre el perdón? Amén. Qué bueno verte. Perdóname, como dice el Señor en Mateo, que perdonamos a uno a otro y muchas veces, como usted estaba diciendo, porque estaba escuchándola, tenía un problema ahí para conectarnos, pero es verdad, muchos han metido en el altar y no perdonan a sus propios hermanos porque no lo aceptan o porque no están convertidos. Y eso no es amor, porque el Señor nos manda a amar. El Señor vino para, ¿a qué? Para ayudar a los pobres y los que están enfermos. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es nuestra misión a los que están enfermos. enfermos de salud y enfermos de alma. Santo. Ay, Señor. Aleluya. El Señor se está levantando aquí diciendo muchas cosas que la gente no están haciendo. Eso es el amor que Él pide a todos. Que ayudamos el más que está perdido. Ya que los que están en la iglesia, están en la iglesia. Esos ya están ahí en un camino para el Señor. Ahora nosotros tenemos que trabajar para los que no están. Tenemos que ir a evangelizar y a ser discípulos de afuera. Santo. En las cuatro paredes. Amén. Ya esas las cuatro paredes están. Santo. Ahora tenemos que salir a buscar. Esa es la misión que el Señor nos manda a hacer. Amén. Gloria a Dios. Así mismo. No lo están haciendo. No lo están haciendo. Y la avenida está cerca. La avenida está cerca, santo. Bien cerca. Santo. Pero mi amigo, hermana, se la amo, se la quiero. Me hace falta. Vamos a estar juntas ya pronto. No te preocupes. Amén. Amén. Yo no sé si yo me voy mañana. Yo espero en Dios poder por la noche salir para Puerto Rico. Si no, pues Dios sabrá, ¿verdad? Porque es el tiempo del Señor. Pero estoy resolviendo muchos asuntos. Y quiero hacer otras cositas más. Si es que Dios nos permite, ¿verdad? De yo con la pastora y contigo. De hacer un trabajo evangelístico aquí. Porque hay tanta necesidad. Y hay tanta gente, ¿verdad? Que necesitan a Cristo para este tiempo. Ahora de que se acerca Thanksgiving. Thanksgiving, que las familias se reúnen, ¿verdad? ¿Cuántas personas se van a quitar la vida en este año ahora? Antes que termine el año en Dalabashen, Dalabasaya. Muchos se van a quitar la vida. Y nosotros en la iglesia vamos a ser cánticos delante de Dios. Porque el Señor nos demanda. Es un mandato de la gran comisión. Que tenemos que alcanzar nuestras comunidades. Cansar nuestra gente. Gente, mira, yo tengo en la guagua como más de 200 tratados. Yo soy un apóstol, una profeta de Dios. Y a mí no me vergüenza el pastora Brenda, el pastora Ginés. Entregar un tratado. Y la gente se... Mira, yo he visto que usted... No, 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 yo no hago eso. No. Ahí se ve el orgullo de la persona. Porque mira que a mí me encanta leer esos tratados. Ahí está la Biblia. Testimonio. La palabra completa. Y hay momentos... Mira, yo me he ganado... Muchas almas para el Señor. La gloria sea para Él. Que yo cuando he dado un tratado... La persona, como le pongo el nombre, ¿verdad? De la iglesia y todo. Y el teléfono. Me han llamado. En el momento más difícil que se encontraba esa persona. Han tomado ese tratado. Y lo han leído. Y han llorado. Porque sintieron la presencia del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros, a través de ese evangelismo. De llevar esos tratados. La gente, ¿verdad? Pueden acercarse a Dios. Quizás tú y yo no podemos hacer mucho. Que otros hacen como la pastora que va a las naciones. Tal vez a mí Dios me tiene en Puerto Rico. Lo que nosotros tenemos que recordar es que lo que el Señor nos manda hacer. Hacer, hablarle a la palabra. No importa. No ir tanto a las naciones. Al mismo lado. Al vecino. Amén, amén. Al vecino. Sí, Señor. No está yendo a mi iglesia. No está escuchando la palabra del Señor. A veces nosotros nos enfocamos tanto de ir a otro sitio. Pero al mismo pueblo que uno está. Muchos están perdidos. Muchos están perdidos. Y no están escuchando la palabra. Y es porque no nos atrevemos a tocar la puerta. Mira, yo le digo a todo el mundo. Yo a todo el mundo le digo algo. Algo tengo que decirle de Dios. Yo no puedo salir de no decirle algo. Uno tiene que tener esa mentalidad para llegar a más allá. Porque el trabajo es del Señor. Y Él nos pone la palabra que... Uno no tiene que ser un teológico. Uno no tiene que conocer mucho de la palabra. Porque el Señor nos pone la palabra que necesita esa persona. Amén, amén. Tiene que tener el valor de hacerlo. Eso es lo que... Que tengamos el valor de hacerlo. Porque a eso nos llamó a el Señor. Yo estaba mirando este... Creo no sé si fue en estos días. Una noticia bien alarmante. De una madre que mató a sus cuatro hijos. En estos días. Y está... Creo que la van a poner en la silla eléctrica. En el chingre, no sé. La van a sentenciar bien fuerte. Y cuando yo leí esa noticia. A mí eso me impactó tanto. Porque yo digo... Esa alma se perdió. ¿Y por qué se perdió esa alma? Porque tal vez... Era rechazada. Tal vez... Este... No perdonó. No conoció a Cristo. Y eso a mí me trabajó tanto. Que yo hasta me asusté. Le pedí perdón al Señor. Porque este es el tiempo de la iglesia a trabajar. Este es el tiempo donde Dios nos manda. A mí me tiene en Puerto Rico. A mí me puse en Puerto Rico. Ahí me tiene trabajando el Señor. Y yo estoy encantada. Porque es mi isla. Y veo tanta necesidad con mis jóvenes. Con la juventud. Pero me trae acá. Y me dice... Aquí hay trabajo también. Así que no hay escapatoria. Para nosotros ninguno. Porque la iglesia es luz en miedos de niebla. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia tiene que estar trabajando. No importa si tú eres de España. De Argentina. Europa. De África. De la India. No importa de dónde tú eres. Tú tienes que trabajar la obra del Señor. La gran comisión. Amén. ¿Cuánto hora tiene? Amén. Amén. Gloria a Dios. Es cierto, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Cómo está la condición del hombre en este tiempo. Aquí hay mucha gente, ¿verdad? Que nos está escribiendo. Y, verdad, como dice Carmen, ¿verdad? Que le da dolor cómo ve mucha gente perderse. Ella es de Kate Corral. Wow. ¿Verdad? También Yesenia, Jessy, a Ponte, allá en... En Fort Myers. Wow. Aquí en Florida. Yo estoy en Orlando. Ajá. Así que, Dios me las bendiga. A Jessy y a Carmen, ¿verdad? Que nos están sintonizando. La pastora Brenda, mucho gusto, sierva del Señor. Y el perdón. Amén. El perdón. Hay mucha gente con raíces de amargura. Hay mucha gente, ¿verdad? Está llena de odio, de rencor. Y yo no solamente voy a estar hablando de la gente que está allá afuera, sino también de los que están dentro de la iglesia, dentro del templo. Hay gente que no se lleva con su hermano. Hay personas que no se llevan unos con otros. Es una cosa increíble en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y como leíamos en Lucas 23, 34, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y tenemos que aprender a tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sano, ¿verdad? Fuera las raíces de amargura, fuera todas las obras de la carne, ¿verdad? Vemos como el enemigo trabaja, tiene su ejército, trabaja en una unidad, pero el pueblo de Dios muchas veces está lamentablemente dividido. Así que, ¿verdad? Esta noche es una noche como apacible. Es lo que estamos sintiendo desde que comenzamos, ¿verdad? Un momento apacible porque, ¿verdad? El Señor le está hablando no solamente a las vidas, sino a nosotros, ¿verdad? De que no podemos tener absolutamente nada dentro de nuestros corazones alojados ahí, ni en contra de nadie, ni tampoco de una herida que alguien nos haya hecho. O sea, tenemos que sacar todo para afuera. Así que mucha gente tiene mucha resolución cuando viene el 31 de diciembre, ¿verdad? Se prometen cuando llegue el año nuevo, en una dieta, ejercicio, que voy a cambiar, que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. Pero lo menos que muchas personas recuerdan es ese perdón y ese amor. Amén, santo. Amén. Gloria a Dios por esas palabras. Me trae mucho a la mente la palabra cuando el Señor dice, habla de unos odros viejos, ¿verdad? Habla de otros viejos, ¿cómo voy a poner otros nuevos en odres viejos? Es menester que nosotros nos limpiemos. Es menester que nuestros corazones se limpian ante Dios. Porque uno, como dijo la pastora Brenda, su vida está cerca. Y entonces, no todo aquel que diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. Y una cosa que la iglesia le ha faltado, porque estamos hablando tanto, ¿verdad? Este, el mundo, que no conoce a Dios, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Y muchos son hijos pródigos. Pero también tenemos el otro lado, que es la iglesia. La que se congrega, la que está allí. Como dijo bien la pastora Jeanette, que no se habla con su hermano. Que la hermana que está al lado no la mira ni la saluda. Estos son detallitos, tips, que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el Señor tiene el lente mirando a la iglesia. Y el Señor, un Señor celoso con su palabra. Y cuando nosotros estamos, ¿verdad? Líderes, especialmente los líderes que estamos, ¿verdad? Escutando un puesto que Dios nos ha dado, que nos ha acogido como líderes. Es más, tenemos que ser bien humildes, pastora Jeanette, pastora Brenda. La humildad aquí es lo más importante. El amor y la humildad. Y eso se ha perdido. Tú lo que ves son personas prepotentes, personas orgullosas, personas que están mal. Están mal completamente. Y que si Cristo llegase esta noche, muchos se van a quedar para la gran tribulación. Porque no vivieron la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Vamos, ya vamos a dar finalizar este, este mensaje. Es verdad, ya que hay personas que nos han enviado saludos aquí en Florida. Hay personas que yo las voy a visitar. Amén. Hay personas que nos han enviado, de Nueva York, de Orlando, de Orlando. Amén. Amén. Gloria a Dios. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Amén. España, Puerto Rico. Así que. De la India, de la India. De la India. De la India. De Honduras. De Honduras. Bendito Dios. Así que. De México. Amén. Así que. Habla. Nuestra hermana Mili dice, de Puerto Rico, de allá de Atillo, dice, el Señor quiere un corazón humilde y sincero. Muy cierto, sierva del Señor. Amén. Amén. Es verdad que prediquemos esta palabra y seamos gente, aprendamos a tener un corazón limpio. Es verdad. Y la hermana Carmen Guerra dice, es muy triste ver hermanos en esa situación, esa condición. ¿Verdad? Mucha gente se pierde. Y eso duele, da dolor. Yesenia también, ¿verdad? También aquí Sara nos dice estas palabras, pastora. Amén. Dice, soy una pastora referente y bendecida por Dios y quiero que sepáis que Dios os quiere. Amén. Amén. Así que. Gracias. Y la pastora Brenda, ¿verdad? Y queremos verla finalizar con una oración. Vamos a pedirle a la pastora Brenda que haga la oración final. Amén. Amén. Al Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Por todo lo que tú haces en todo momento en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Señor. Tú es que nos ha llevado a llevar a más allá. Sí, Dios. A el entendimiento y sabiduría tuya, Señor Jesucristo. Porque tú eres tan grande y poderoso y hacemos todo para ti, Señor. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque te amamos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Cada persona que ha escuchado esta palabra en este momento, en esta noche, Señor. Que transforme todos sus corazones, Señor. Lo transforme y lo lleve más allá a conocerte más a ti, Señor Jesús. Porque eso es nuestro llamado. Amén. Sí, Señor. A llevar a toda esa palabra tuya, Señor, que sea transformada cada corazón, cada mente y cada cuerpo, Señor. Tú eres tan grande y poderoso y te lo ponemos en tus manos, Señor. En tus manos se habrá todo hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastora Brenda. Yo le bendiga a todos. Gracias, mi amiga. Amén. 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 Bien, te queremos mucho. Te estoy encantando a todos. Un saludo a Inés que está escuchándonos. A Lenzi. Santo. Tenemos que hablar de nuevo en dos lenguajes, que hay gente que está escuchando de dos lenguajes. Amén. A la iglesia Esmina, a la pastora Albino y todos los que entraron. Gloria a Dios. Pues será hasta luego. Dios le bendiga a todas aquí las siervas también que entraron. Así que Dios le bendiga también a todos los que entraron a esta página. La verdad. Y esperando que este mensaje, de verdad, haya sido de gran bendición. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches.